Imágenes nítidas de objetos celestes Estas imágenes fueron obtenidas utilizando el instrumento Hyper Supreme Cam HSC, una cámara con tecnología de punta instalada en el telescopio Subaru. El visor de imágenes del HSC permite explorar libremente las imágenes observadas por esta cámara. Innumerables galaxias surgen de la oscuridad que rodea las estrellas. Los invitamos a disfrutar del universo observado por el telescopio Subaru. Más información www.asm.com